Este 31 de marzo se vence el plazo para que haya un ordenamiento del servicio de mototaxi. Sin embargo, no se ve un avance importante en dicho tema, dijo el presidente de Fénico Taxi, Vidal Almendares, quien agrega que de no ordenarse este continuará afectando al sector transporte. ¿Qué implica la afectación del sistema de transporte? Que vos, al tener una disminución en los diferentes corredores y a las diferentes modalidades, le afecten esto, va a haber un deterioro en la calidad del servicio, que ya de por sí no es el mejor ni es el más deseado que tenemos para el país, ¿verdad? En vista de la falta que hay de un trabajo conjunto entre los prestatarios del servicio y las autoridades reguladoras para trabajar en el mejoramiento del servicio. Entonces, realmente, nosotros nos preocupa ver que se supone que el 31 de marzo debería de estar ordenado esto y hasta donde lo único que hemos podido observar es que han habido unas capacitaciones y una especie de censo de la cantidad de unidades que hay. El ordenamiento realmente implica que se debe de estudiar cada corredor tomando en cuenta todas las modalidades, incluyendo el transporte de taxi, el urbano, el interurbano y si efectivamente los interlocales también están siendo afectados y determinar efectivamente cuáles deben ser los corredores de las mototaxis y cuál debe ser la cantidad de unidades en esos corredores. Porque si ellos tienen más unidades de las que se necesitan en cada corredor, lo que va a suceder es que ellos de alguna manera para subsistir van a ingresar a afectar los corredores del transporte urbano, de los interurbanos, de los interlocales y de los taxis y además de eso poniendo en riesgo la seguridad de los usuarios. Almendares manifestó que también se debe trabajar en cada una de las modalidades y darle un buen servicio al usuario. Que tiene que estar orientada tanto en la calidad de las unidades como en la atención a los usuarios. Ese es un trabajo conjunto que se debe de hacer y que realmente cada transportista está obligado a cumplirlo con las regulaciones previas de la autoridad que para eso existe, pues ya sea en el caso de los interurbanos y los interlocales, el MTI, y en el caso de los taxis, el transporte urbano, pues en el caso de Managua, el Iltrama y en el caso de los departamentos, cada una de las alcaldías con sus oficinas de transporte. Noticias 12, Darlene Tellez.